El Nuevo Sol Televisión Venían niños también, gente muy humilde, con poca educación, y corrían y me tocaban la mano y luego se miraban, porque obviamente no estaban acostumbrados a ver gente como yo, pero el ambiente donde yo crecí en México, en las calles, con mis amigos, la escuela, todo eso, pues éramos todos iguales y a todos a nuestra, de la misma manera. Otro de los factores que ha contribuido a que no se conozca mucho de la presencia africana en México es que hay prejuicios raciales. La gente mexicana tiene un rechazo en particular hacia la herencia africana. México es un país altamente racista, es un país en donde racista y clasista, es un país en donde la negrura, el oscuro de la piel de la persona, también, en general, va ligado con el poder adquisitivo que uno tenga. Economicamente, tendrán que estar en los más bajos, espero que sea algo que esté cambiando ahora, pero sé que he escuchado historias de donde afro-mexicanos han sido detenidos en la calle por la policía y quieren cantar el ánthema nacional para demostrar que son mexicanos. Quizá porque éramos artistas, que estábamos en el ambiente artístico y éramos queridos, no cerraban puertas para nosotros, tenemos una ventaja muy especial siendo músicos, es una gran ventaja que el ambiente artístico tenemos, de que nos rozamos con todo el mundo y nos tratamos bien de todo. ¡Gracias! Yo creo que la música es uno de los mejores tres vehículos para abordar el tema de la tercera raíz. Música Sin embargo, creo que el gran mérito que tiene la música es que es muy inmediata, es una cosa, así como es efímera, también es inmediata y es muy poderosa. Los rasgos o los elementos culturales que tenemos y que son más evidentes en la música y en el baile. Y nuevamente el son jarocho y todo lo que es son está vinculado a la herencia africana. Música Es que es invisible. Entonces, cuando los músicos ejercen ese talento que tienen, ese don de hacer música, están ayudando a que todas las personas que participan en eso se olviden de sus problemas y se transporten a otro ámbito. Música Y ese es un poder maravilloso que estoy seguro por el cielo. Música 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 Los Ángeles es multicolor, es amarillo, es blanco, es negro, es café, es arboíris, muchos colores. Es totalmente multicultural, no es una repetición nada más. Cuando miras a Los Ángeles, te asignan, cuando asignas una pintura, un color. Y las personas que tienen un mal corazón y que quieren seguir insistiendo de que America for the Americans and the Girl Like It Me, no están ganando la partida. Algo lindo está pasando. Y él diría que el color de Los Ángeles es el color del corazón.